¡Gloriosa! ¡Fortaleza del Perú! ¡Como lo querías tú! Tú no tienes la culpa de todo lo que ha pasado Porque me sirvió quererte y nunca me corresponde Tú no tienes la culpa de todo lo que ha pasado Porque me sirvió quererte y nunca me corresponde ¡Eso! De nada valen los ruegos, de nada valen promesas Mi corazón como el tuyo, vos abedecen De nada valen los ruegos, de nada valen promesas Mi corazón como el tuyo, vos abedecen De nada valen mis ruegos, de nada valen mis obligaciones Porque yo le doy desgracia, porque la gente me critica Pensarán que estoy perdida, sin esperanza, sin la vida Porque yo le doy desgracia, porque la gente me critica Pensarán que estoy perdida, sin esperanza, sin la vida No crees y no te engañes, que me lo siento Me lo juro, te da mucho un buen camino, otro será mi deseo No crees y no te engañes, que me lo siento No crees y no te engañes, que me lo siento No crees y no te engañes, que me lo siento No crees y no te engañes, que me lo siento No crees y no te engañes Salud, salud No crees y no te engañes, que me lo siento Que me lo siento Y no te engañes, 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 que me lo siento Y que viva el amor, claro que sí Eso Y para el Roque de Morenadas Elegante por siempre Y con mucho cariño para todos ellos Claro que sí Adiós juventud Yo no sé por qué lo están amarrando los alferados Un lindo presente para los alferados Claro que sí Ay, qué bonito Ahora Berito Adiós juventud Dime paso a quien es Adiós juventud Dime paso a quien es Que tanto florece Te vas marchitando Que tanto florece Te vas marchitando Querer te puse Olvidarte de mí Querer te puse Olvidarte de mí Con ser el cariño Que nos estuve en paz Con ser el cariño Adiós juventud Adiós juventud Para todos los amigos ¡Vamos! ¡Eso, eso es! ¡Eso es tus ojos! ¡Eso es tus labios! 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 Para todas las chicas Delicadas como un vaso de cristal Amame con ternura Quédeme con ternura Vamos con las cervecitas arriba Y arriba los vasos y las botellas Vamos a bailar y gozar Con esta hermosa canción Paso de cristal Al estilo de nuestra engreída Pero Benito en el escenario La morosita del folclor Para ti con mucho cariño Noche de luna irá En aquel momento Nadie va con esas lindas Que lo hice de nuestra vida Noche de luna irá En aquel momento Nadie va con esas lindas Noche de luna irá Noche de luna irá Noche de luna irá Áblame despacito Quédeme despacito Noche de si no me gusta No en voz alta No en voz alta Áblame despacito Quédeme desagrado Noche de si no me gusta No en voz alta Ahí Quédeme despacito No en voz alta Quédeme despacito Quédeme con ternura, Vero Así No baterías Ahí lo tienes No baterías Carga, carga Dice que uno siempre es lo que cosecha ¿Será cierto, Vero? Y lo que está con sus botellitas Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así soy delicada Como un vaso de cristal Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así soy delicada Como un vaso de cristal Áblame despacito Áblame despacito Eso sí, no me gusta Tengo que saltar Áblame despacito Quédeme desagrado Eso sí, no me gusta Que maltrato es mi vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gocen la vida! Y con mucho cariño ¡Mortaleza del Perú! Seguimos conquistando tu corazón Seguimos llevando alegría Para que bailes y goces Y que tomes tu rica cervecita Saberé de verdad Saberé amarte De verdad Amarte Y jamás lo que siempre se ve tu rica ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Saberé de verdad Saberé amarte De verdad Y jamás lo que siempre se ve tu rica ¡Hala! ¡Hala Luchito Carpio Mendoza! ¡Nuestro nuevo alferado! ¡Salud, salud! ¡Luchito Carpio Mendoza! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Basta, corazoncito! ¡Por qué llores! ¡Buena, Paolo! ¡Ese hombre que no vale la pena! ¡Por esa basura! ¡Oy, basura! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¡Ahí! ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos volando!